El corrido del Normando, muchachos. Vamos a mandarle los temas originales de Banda La Matona para seguirle pisteando. ¡Vámonos, siga! ¡Ese le conmigo a tipo! ¡Animarnos! Había conversado para todas las reglas, para todas las personas que buscan este bonito corrido. De Banda La Matona, le conmigo. ¡Hacemos! Le cayeron en su rancho para mirar un caballo su compadre fundió las señas de donde estaban sus tierras y un platico del Normando un caballo extraordinario que una vez que lo corrieron le ganó por más de un cuerpo a un caballo de las varas y a una yegua de San Pedro. Agustín, dueño del morón que apodaban el tesoro quería rezar al Normando su bello junto a su rancho y cazaron el dinero para el día primero de enero Se perdía el Normando se iban para el extranjero porque acaban los perdidos con ranchos y dinero Se les concretó la fecha y pasaron la cadera Era casi imposible que el tesoro la perdiera pero la última palabra la diría que ella aprueba Que el corrido es verdadero de Compactimo Así es Salud para el Compacto hasta Vicente Nayarit porque sucio de su amor Y esto es cierto, compa Eran las dos de la tarde Empiezan a acomodarse El Normando relajado El tesoro ha arrebatado Pa' cuando se abren las trampas El tesoro se adelanta Pero a mitad del camino El Normando hemos visto Que sería quien ganaría Y así quedó en el registro Le pusieron el Normando Fue producto de un regalo De un francés Ay, ya los santos Que teníamos ganado Y un día le cayó la peste Pero lograría salvarlo Con la ayuda de Luisito Que era un puente veterinario Pa' no perder su ganado Le regalo aquel caballo Maxi termina el corrido De Normando y de Luisito Se quedan con el tesoro Además de otro ranchito Ahí quedamos con ese buen corridón Pero a...